Fundamentalmente el problema del calor puede dar en cualquiera síntoma, pero es más peligroso en la gente anciana y en los chicos, que son los que tienen que tener mayores cuidados en esto, porque el calor genera pérdida de líquidos y genera deshidratación y algunos casos pueden llegar a ser peligrosos y serios. Además está a decir que la exposición al sol, que en general los niños y los adultos no lo hacen tanto, deben ser en horas donde el sol no es tan pronunciado como en otro momento en cuanto a la irradiación y demás, es decir, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 o 5 de la tarde, sobre todo para las chicas que son las que aprovechan esta temporada para ponerse más lindas, más bronceadas y demás, son las que tienen que tener cuidado. Llevar siempre la botecita de líquido e insistirle, sobre todo en las personas grandes, que a veces no lo sienten, no lo perciben tanto a la sensación, entonces insistirle en la toma de líquido frecuente y llevar permanentemente. Buscar lugares que no tengan tanta concentración de calor, más fresco, debajo de una arboleda, si va a estar al aire libre. Y bueno, esas serían las recomendaciones más importantes a tener en cuenta y usar una ropa liviana para manejar estas situaciones. Doctor, ¿y cuál sería el primer síntoma o uno de los síntomas a tener en cuenta, como para empezar, más allá de los cuidados que usted mencionaba, a prestar atención a que algo nos está sucediendo? Sí, habitualmente, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, la temperatura, vómitos, son síntomas que están avisando que algo no está ocurriendo en el organismo, está ocurriendo algún problemita de mayor sed, dejar de orinar, orinar menos cantidad de la que habitualmente lo hacemos, serían los síntomas más habituales de la deshidratación y del golpe de calor.